hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal normalmente en este canal hablamos sobre impresoras de inyección de tinta por tanto en esta ocasión les voy a indicar algo parecido que son las impresoras de impresión directa a película son las impresoras DTF que sirven para hacer estampados para tela es decir para ropa por ejemplo camisetas pantalones gorras y entre otro tipo de telas es algo parecido a la sublimación pero en esta ocasión es con más calidad y durabilidad por eso la empresa Sublistar me ha contactado para indicarles este tipo de tecnología Sublistar es una empresa radicada en China y ellos se dedican a la fabricación de máquinas de impresoras plotters bueno como lo quieran decir para sublimar y también venden los accesorios que se utilizan para utilizar con estas máquinas o impresoras el operar estas máquinas es muy sencillo simplemente se necesita una persona se debe diseñar el modelo en Photoshop Illustrator o también de pronto Corel Draw que son programas de diseño esa imagen ustedes la pueden exportar al programa que ellos suministran para utilizar con la máquina se ajustan lógicamente los parámetros de impresión y este programa pues le da la orden a la máquina para que imprima el diseño se imprime sobre un papel especial ese papel ya impreso después se cubre por un polvo que se adhiere a la tinta luego pasa por el horno para que se adhiera bien la tinta a ese polvo y ya teniendo la impresión en la hoja primero se debe planchar la prenda para que quede plana sin arrugas lista para recibir el estampado luego se coloca la hoja con lo impreso en la prenda y se plancha con termo fijadora por alrededor de 15 segundos a una temperatura de 165 grados celsius aproximadamente la tela puede ser algodón nylon poliéster mezclilla seda cuero u otro tipo de telas se puede transferir en telas de cualquier color porque este estampado es independiente no es como la sublimación a la que ya estamos acostumbrados que por lo general esa sublimación debe ser en prendas blancas y después bueno de hacer este procedimiento queda ya el estampado en la prenda y queda muy bien hecho este trabajo incluso la empresa sublistar desde allá desde la china me envió unos trabajos hechos por estas máquinas que fueron unas camisetas en ese tiempo que me enviaron ya puede ser más o menos unos dos tres meses en el que un poquito está en furor la película de mario bros yo soy un aficionado pues a los videojuegos entonces uno de los juegos que me ha gustado pues es mario bros y pues salió la película entonces les dije que me enviaran unas camisetas de ese diseño para mirar incluso los personajes de mario bros pues traen muchos colores por tanto ahí podía detallar bastante la calidad de impresión de estas impresoras y por aquí pues les indico en estas imágenes lo que ellos me enviaron ya en el papel ya con el polvo listo para colocarlo en la termo fijadora y también pues me enviaron las dos camisetas una para mi hijo otra para mí para mirar pues la calidad de este trabajo en las prendas pero sin embargo pues también lo quise intentar yo así es que busqué contacte a una persona que normalmente trabaja con sublimación y me dice pues que esta tecnología es lo más reciente que hay en este momento hasta la grabación de hoy y que eso es lo que está pegando duro entonces hicimos la prueba con termo fijadora un poquito más antigua que las que ellos tienen allá pero de todas maneras lo hicimos y quedó muy bien incluso me comentaba esta persona que ya tiene un poquito de experiencia en este tipo de cosas que ese estampado es de muy buena calidad incluso pues hasta no se sale fácilmente eso ya queda ahí incluso no es tan duro sino que es como suave esa impresión ya en la camiseta entonces me decía que esto es lo último pues en sublimación por acá unos datos adicionales sobre estas máquinas es que por ejemplo estas máquinas utilizan cabezales epsom precisión core que son de muy buena calidad son robustos son grandes entre esos modelos está el y 16 00 y el y 32 00 otro punto que también les comento es que estas impresoras pueden imprimir hasta un ancho de 30 centímetros o 12 pulgadas y también hay otra máquina que imprime hasta un ancho de 45 centímetros o 18 pulgadas otro punto que hay que tener en cuenta es que podemos comprar los rollos de papel especial desde 70 metros hasta 20 kilómetros que me parece que es bastante pues lo colocan en la parte de atrás el rollo y simplemente la máquina lo va agarrando y pues lo va imprimiendo y pues lo vuelve a organizar en otro rollo más adelante también les comento que las tintas que utilizan estas impresoras pues hay varias hay una impresora que tiene el cian el amarillo magenta negro y blanco simplemente y hay otras que complementan con el cian claro y magenta claro las cantidades que ellos venden es de un litro de tinta por color como les había comentado también ellos mismos venden el polvo de buena calidad para que se adhiera con la tinta la tinta de color blanco es un poco más espesa que los demás colores por tanto esas máquinas utilizan un mezclador interno que está moviendo la tinta para que no se vaya a secar o mejor dicho para que no se vaya a sentar me comentaba un amigo que ya conoce este tipo de trabajo entonces internamente está moviendo esa tinta para que la tinta blanca no se asiente estas máquinas tienen un peso aproximado desde 240 kilos hacia arriba depende de la máquina que se adquiera tiene un horno incluido que es el que permite que se adhiera la tinta al polvo y así poderla termo fijar pues se puede decir después en la prenda y que quede pues full lista y bien hecho ese estampado además de nosotros poder manipular el software desde un computador también esta máquina tiene una pantalla táctil por la cual nosotros podemos seleccionar varios parámetros entre esos la limpieza de cabezales el test de inyectores y entre otras cosas que pues ya le interesarían pues únicamente a la persona que pues tenga la impresora el cabezal también alrededor maneja una temperatura que podemos graduar para que el cabezal esté un poquito abrigadito y así de pronto la tinta no se vaya a secar con el frío de todas maneras se aconseja pues estar imprimiendo el test de inyectores diariamente porque tenemos que entender que esta es una tinta que es muy espesa y yo creo que es fácil de que se seque entonces la idea es estar pendiente de ese test de inyectores estar haciendo sus limpiezas de cabezales normalmente también se pueden hacer unos purgados que eso también lo recomienda sublistar y que ellos incluso lo indican en sus vídeos también vienen las instrucciones para nosotros poder instalar y a poner a funcionar el software que ellos dan para con la máquina y también hay instrucciones de el ensamblaje de la máquina esa impresora también se puede utilizar hasta 24 horas continuas de impresión antes todavía mejor porque la tinta pues está fluyendo y entonces eso va a impedir que se tapen esos cabezales esas son todas las aclaraciones que quería hacerles sobre la máquina para los que les interese este tipo de emprendimiento de trabajo ya cualquier otra duda pues se la pueden hacer directamente con ellos yo voy a dejar los datos en la descripción del vídeo ahí en la página web de ellos pueden encontrar muchas más máquinas que todavía son más poderosas mejores no sé si más rápidas o algo así de igual manera deben hablarlo eso con ellos para ver cuál es la recomendada para el tipo de trabajo que ustedes quieren si ustedes también quieren adquirir una máquina de estas pues también manejan unos medios de pago tarjetas de crédito pagos por western union y la que más usualmente nos gusta pagar a todos es que también manejan paypal el periodo de garantía de todas esas máquinas es de dos años algunas máquinas ofrecen servicio de garantía gratuito para el cabezal de impresión durante tres a seis meses si de pronto en alguna ocasión alguna pieza falla de la máquina ellos están dispuestos a enviar las partes afectadas y también a cumplir por teléfono con el soporte técnico para que nosotros podamos realizar cualquier reparación a la máquina estas máquinas están disponibles para enviarlas desde la china a cualquier parte del mundo por ejemplo bueno yo que vivo en colombia acá el envío que ellos hicieron de el paquete de las dos camisetas y de los papeles impresos desde la china hasta la puerta de mi casa se demoró alrededor de 25 días en realidad fue con un poco rápido lo que sí es que cuando llegó aquí a colombia lo recibió la empresa ups que es una transportadora que recibe los productos aquí en colombia y me tocó de pagar un impuesto ese impuesto era como de 12 dólares y eso en este momento equivalía a más o menos 80 mil pesos colombianos entonces ese punto hay que tenerlo bien en cuenta porque si yo pagué ese dinero por algo que era liviano la verdad me imagínense son dos prendas camisetas y unas hojas impresas entonces imagínense cuánto costaría el recibir una máquina de esas que como les había comentado pesa alrededor de 250 kilos entonces si alguien de pronto se anima a adquirir una máquina de estas sería bueno primero preguntar en la aduana no sé tendremos que conseguir algún teléfono que nos informen cuánto tendría que pagar de impuesto por ese peso o no sé si lo manejan por el costo que tuvo que haber tenido la máquina entonces bueno eso ya es un tema aparte que ya se lo hablaría con las personas de aduanas y bueno eso ha sido todo por este vídeo gracias a sublistar por patrocinar este vídeo y por aportarle a este canal este tipo de contenido ya para las personas que tengan alguna duda o quieran de pronto adquirir una máquina y tienen dudas entonces por ahí como les digo en la descripción del vídeo voy a dejar los contactos de esta empresa para que se puedan comunicar ellos no hablan en español pero gracias a los traductores nos hemos podido comunicar muy bien con ellos entonces yo sé que si ustedes están interesados también lo van a poder lograr y bueno listo eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado si es así ya saben que lo pueden indicar con el me gusta si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal y me gustaría que me comenten qué les parece este tipo de tecnología ya la conocían ya la han visto qué tal les parece si ya la han adquirido o piensan adquirir la para que pues vamos compartiendo opiniones pues ahí en los comentarios de este vídeo entonces bueno ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao y y y y y y Gracias por ver el video.